Gracias, señora presidenta. Decir que yo no tengo nada personal contra doña Lola Treviño. La conozco desde hace bastantes más años, desde los que coincidimos aquí. Pero mi obligación como miembro de la oposición es controlar y fiscalizar al Gobierno. Y hay programas que funcionaban y que ya no funcionan. Y lo que debemos juzgar es la gestión pública con todo respeto a las personas. No entendemos muy bien cómo se producen las transferencias desde la partida de festejos en base a lo que establece las bases de ejecución en la base número 6, que habla de la vinculación jurídica de los créditos, que tiene que ser respecto a la clasificación por programas, al área de gastos, respecto de la clasificación económica al capítulo y con respecto a la clasificación orgánica del total de créditos. Hago la pregunta referente a servicios sociales porque nuestros vocales vecinos en Jundar de Distrito nos han trasladado que se ha dado información en la Jundar de Distrito de que ya se habían producido transferencias desde festejos a servicios sociales, no educación, sino servicios sociales, para fortalecer las políticas sociales. Algo que no nos cuadraba, sinceramente, viendo los resultados. El otro día publicaban ustedes una nota en la que se referían que ya se habían dado cerca de un millón de euros en ayudas económicas de emergencia, lo cual no es un crecimiento respecto a ejercicios anteriores, sino un decrecimiento, porque la partida de ayudas económicas de emergencia es de 1,6 millones de euros, se ejecutaba prácticamente al 100% en los ejercicios 2017 y 2018. En el ejercicio 2016 hubo que aumentar esa partida, de hecho, por encima del millón de euros y, por tanto, no nos cuadraba que hubiesen llegado esas transferencias a servicios sociales que, entendemos, debían de pasar por una modificación presupuestaria de pleno, si no interpretábamos mal las bases de ejecución, con que, además, lo que es la ejecución presupuestaria de servicios sociales, a tenor de lo publicado por el propio ayuntamiento, estaba por debajo de lo ejecutado en ejercicios anteriores, por más que podamos comprender todas las dificultades administrativas que trae aparejada la pandemia. Gracias.